Mi nombre es Héctor Mata y les quiero presentar el trabajo que es producto de estos dos meses de confinamiento. Lamentablemente no trabajo con carpetas. Lo hacía antes cuando hacía mucha fotografía. De alguna manera esa herramienta me permitía organizar mis trabajos de manera temática en relación a las fechas, lugares, pero desde que cambié a vídeo se me ha hecho mucho más complicado. El trabajo que les voy a presentar un poco resume o le da sentido a la manera como he estado trabajando en vídeo en los últimos años. Y es que si bien es cierto filmo con bastante frecuencia, me es difícil organizar las tomas que guardo al margen de mi parte profesional, con la que frecuentemente viajo para filmar. De hecho estoy en un hotel ahora esperando en cuarentena ir a filmar al desierto. Me es difícil organizar los vídeos porque en muchos de los casos me doy cuenta que lo que filmo, que me llama la atención en ese momento, no tiene sentido en términos temáticos, en términos conceptuales en ese momento. Y sin embargo, meses después, años después, se integran en determinados trabajos en los que cobran realmente sentido. Me ha sucedido con bastante frecuencia en los últimos años. De manera tal que me es difícil, pues, organizar mi trabajo y enseñarles cómo lo archivo. Es bastante aleatorio y el trabajo que les voy a mostrar un poco refleja ese estado de ánimo en el que creo estas obras. Bastante aleatorio, intuitivo, probablemente que proviene del inconsciente. Es producto de una relación que he establecido con una mujer maravillosa en Internet durante este tiempo de confinamiento. La conocí antes de que empezara esta historia de la pandemia. Estaba yo regresando de Chile, de filmar, y me cerraron las fronteras cuando estaba por coger un vuelo a Nueva York desde Perú. Ella vive en Nueva York y hemos seguido manteniendo esta comunicación a través de la tecnología, a través de FaceTime, a través de mensajes de texto. Y esto es un poco el resumen, no el resumen, es la traducción un poco aleatoria nuevamente de esta relación maravillosa que estableció con esta mujer, una artista plástica, de hecho se pasó. El río trae agua de un glaciar reciente, agua cristalina, aquella que puedes beber del cauce. El cauce se junta un par de kilómetros río abajo con otro cauce. Este, proveniente de un glaciar más antiguo que produce un deshielo de agua que anduvo congelada desde hace miles de años. Agua antigua y turbia. Ambos cauces se juntan en una monumental colisión. Ella dijo, anduve escuchando una charla de la filósofo Caterine Malabú esta mañana mientras iba al trabajo. Elaboraba sobre la plasticidad celular y regeneración. Se preguntaba algo así como, ¿será el ser humano capaz de usar estas tecnologías sin vengarse del tiempo? ¿Sin desarrollar un cierto odio o sin intentar crucificar la idea del flujo temporal? Conteniendo el aliento de tan profundo pensamiento le dije, extraño pasar tiempo contigo pronto. Casi inmediatamente, apenas apareció mi texto, ella respondió, tuve la idea de extrañarte, una idea que es simple pero a la vez tan complicada que me da risa. Reconocimos ambos con agrado la aparición simultánea de ideas comunes. Pero tú lo escribiste mejor, me dijo. Estaba pensando que desde que empezamos a hablar he pensado en ti en relación al tiempo, cómo has sido en el pasado, queriendo tener tu amistad en el futuro. Es curioso cómo simultáneamente me enviaste ese libro sobre el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los recuerdos de aquellas primeras relaciones nos ayudan a recrear ese estado peculiar llamado la inmovilidad sin miedo. La capacidad de estar solo con la presencia de alguien más, usualmente a quien amamos, en estado de paz, serenidad y trascendencia, en donde la soledad no es lo mismo que estar solo. Interrumpí su discurso pues me acordé de algo que había dicho días atrás. Esto es así porque te atraen los mapas, le dije, y a mí me encanta ser explorador. Cuando estaba en la escuela secundaria tomamos esos exámenes de aptitud y el resultado que me dieron fue que tenía aptitudes para la cartografía. Respondió dejando de lado el erotismo de mi comentario. Me acabo de acordar de esto, concluyó. Ya ves, respondí regresando al tono de seriedad previo a mi impertinencia. El pasado te regresa al presente en donde se transforma abriendo múltiples posibilidades en el futuro, le dije. Y el presente ofreciendo acceso al pasado, concluyó, y yo imaginé con un gran suspiro su sonrisa candorosa al haber sorteado con elegancia mis avances. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi iniciando el día en lo que llaman el crepúsculo náutico le escribí sabiendo que por la diferencia horaria despertaría con ese pensamiento. Recordé un artículo que leí recientemente en el que explicaban que las hormigas sincronizan sus movimientos cuando el grupo intenta realizar una tarea difícil Me gusta trabajar con ingenieros Un proyecto de ingeniería es la actividad humana que más se aproxima a una colonia de hormigas Los ingenieros tienen una aproximación mecánica a la vida Establecen un ritmo, una sincronizada serie de acciones para llevar a cabo un proyecto Entienden la mecánica de las cosas, pero entienden también que existe una dimensión que no pueden comprender como aquella relacionada con la fe En ese sentido, cuando ven operando mis cámaras, herramientas que entienden en términos eléctricos y mecánicos y generando videos que producen emociones diversas, desde patriotismo, orgullo, risa, ternura colocan mi actividad en el ámbito de la magia De alguna manera, soy el hechicero de una colonia de hormigas ¡Gracias! Ayer, cuando llamaste, estaba editando mis bitácoras del medio ambiente, que consisten en una serie de descripciones físicas sobre el clima. Lo digo una y otra vez. Tengo frío, mis manos están frías, entonces pensé en la descripción que hiciste del clima húmedo en donde estabas. No dejo de pensar en la idea de que estar allí es como estar dentro de un cuerpo ajeno. Inmediatamente le respondí, es una sensación envolvente que te hace sentir en un primer momento como una entidad ajena, pero cuando empiezas a sudar, de alguna manera el sudor te conecta con la humedad que te rodea. ¿Tendrá algo que ver con la interacción de fluidos? ¿Las moléculas de agua que bota tu cuerpo conectándose con la humedad que me rodea? Pregunté intentando en vano recordar si había alguna fórmula matemática que lo explica. Ella respondió con asombro, claro, te puedes situar físicamente si la manera como nos orientamos es sutilmente eléctrica. Además, tu propia agua interior se pierde en un gran cuerpo acuífero. www.orangisne 4."; 6. 7. 14. 14. んでiro. 16. 20. 15. 15. 17. 16. 17. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!